Un presunto paciente del Hospital General Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, quien pidió la omisión de su identidad, denunció que el pasado miércoles fue a surtir la receta médica que le expidió el geriatra del nosocomio. Explicó que en la farmacia lo atendieron bien, pues le dieron la medicina que solicitó sin ningún problema, pero al llegar a su hogar se percató que la glibenclamida de clave 1042 estaba caducada. Al cuestionar vía telefónica al director del hospital Víctor Echeverría Aquino sobre la situación expuesta por el paciente, explicó que no podía rendir una declaración, ya que primero tenía que ver la receta para corroborar que haya sido expedida por el personal del nosocomio. De lo contrario, no hay cómo comprobar que el fármaco salió de la institución de salud pública. El declarante explicó que su intención no era evidenciar al doctor. Resaltó que la preocupación es porque el personal encargado de la farmacia no hace bien su trabajo, ya que es su responsabilidad de estar al tanto de la caducidad de los medicamentos para evitar este tipo de situaciones que podrían perjudicar las condiciones de salud de los pacientes. Supuestamente, el paciente recibió en la farmacia del nosocomio dos envases de plástico de la medicina glibenclamida de clave 1042, la cual al reverso tiene impresa la caducidad de enero del 2019. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el paciente no mostró la receta para verificar si el fármaco salió del hospital y, por ende, Echeverría Aquino no dio más información sobre el asunto. Eliud Patiño, Meganoticias.